El sello con El sello con calidad de peruanidad Propasa Producciones Presentando la fuerza musical de la banda En esta show Sociedad Canta Con la dirección de Nelson Garay Ramírez Así bailamos Así gozamos Así gozamos Para que baile con mucho cariño Miriam Bolívar Cadillo Y su linda hija Alecia Chantal En Roma, Italia Música 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 Baila, baila Lenin Garay Con tu entreguida Gris Maricielo Purito Guantayo Música 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 Para que baile y goce la familia Garay Sánchez Vamos Víctor Así Carmen Goza, goza, goza Música 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 Música